El día de hoy cientos de policías se han trasladado hasta el puente de Añas Huayco en Arequipa para dar el resguardo necesario ante la convocatoria para movilizaciones y protestas para el día de hoy. Vamos a ver cómo se encuentra a estas horas de la mañana el puente de Añas Huayco en Arequipa. Siempre con la verdad. ¿Qué tal amigos de la multiplataforma de Radio Yaraví? A esta hora de la mañana nos encontramos en el cono norte de la ciudad de Arequipa. Estamos a la altura del puente de Añas Huayco donde se ha movilizado un contingente policial para resguardar esta vía de ingreso a la ciudad de Arequipa por el cono norte. Para el día de hoy, marzo 4 de abril, se han convocado protestas desde el Comité de Lucha Regional de Arequipa, protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte. Anteriormente, en la jornada que se realizó en Arequipa, el puente de Añas Huayco fue punto de concentración principalmente del gremio de construcción civil, quienes desde muy frano ya estaban concentrando en este sector. El día de hoy está despejado esta zona, el tránsito completamente libre. Hay efectivos de la policía también de tránsito. Han llegado agentes a un vivir, me parece, quienes están formando en este momento para permanecer en esta zona del cono norte, en este punto, en el puente de Añas Huayco. Pero me parece que la concentración va a ser en otras zonas, ¿sí? No se va a repetir cómo se ha llevado a cabo la anterior jornada. Según lo que nos han indicado, desde las 9 de la mañana se estarían concentrando en la Plaza de España, esto en el cercado de Arequipa. Los gremios que van a participar de estas movilizaciones, de estas marchas convocadas para el día de hoy. En el puente de Añas Huayco, sin mayor inconveniente, un tío del aeropuerto, está funcionando con normalidad. El clima también, muy temprano, parecía que no iba a ser favorable para que puedan aterrizar las aeronaves, los aviones. Sin embargo, se ha despejado. Han aterrizado ya algunos vuelos sin mayor problema, sin mayor problema. En el puente de Añas Huayco, el tránsito también está ya normalizándose. No hay ningún inconveniente, miren, observarlo. Que se está prestando también el servicio de transporte urbano. Hay buses que están saliendo de Arequipa hacia ciudades de la zona sur del Pú. Cabe decir, Juliaca, Cusco, Puno, están saliendo buses, unidades de carga pesada, cargadas. Están saliendo de Arequipa por esta zona, utilizando el puente de Añas Huayco. Sí, está el tránsito normalizado. Bueno, amigos de Rayravi, vamos cerrando la transmisión. En breve, retornamos desde otro punto de helio. ¡Samba y victoria! ¡La planilla para todos! ¡Ahora! ¡Ahora! Regularización de la planilla para todos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lej de salud y seguridad en el trabajo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lej de salud y seguridad en el trabajo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Palmas defensas y compañeros! ¡Ay! ¡Yeah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ya Cavey! ¡Ahora! ¡ Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡igent晚上 합니다! ¡Cualmas defensas y compañeros! ¡Eh! 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 Muy buenos días a todos ustedes amigos de Radio Victoria, para indicarles a estas horas de la mañana, nos encontramos aquí en los exteriores de la UGEL Sur, donde los trabajadores administrativos han llegado y donde realizan plantón y protesta, manifiesta que no van a dejar ingresar al personal y vamos a conocer con la señora para que nos manifieste respecto ¿no? de este plantón y protesta donde están pidiendo las renumeraciones de lo que se indica, lo cual si no ser atendidos van a tomar medidas más radicales, escuchemos a la señora Elizabeth de lo que nos da a conocer con respecto a este plantón ¿Cómo está señora Elizabeth? Buenos días Radio Victoria Buenos días Radio Victoria, gracias por darnos la apertura, el día de hoy estamos tomando la UGEL Sur por incumplimiento de funciones en primer lugar tenemos la regularización de la planilla que le hemos ganado mediante una negociación colectiva y desde ya nosotros venimos luchándola desde el año 2019 y a la fecha no cumple la UGEL Sur con emitir los cálculos con sus respectivas resoluciones para los trabajadores ¿de cuántos trabajadores estamos hablando? de 600 trabajadores si bien es cierto falta sacar las resoluciones para 150 trabajadores aún no las han emitido ¿por qué? porque no tienen los cálculos acá tienen que sacarlo de oficio no a solicitud del trabajador porque es una negociación colectiva tal es así que venimos ahora para que el director cumpla y no nos esté meciendo que mañana que pasado una semana o dos semanas eso es lo que queremos que cumpla con las reacinaciones el año pasado no se dieron pues este año en el mes de mayo se debe de iniciar y tiene que ya formar la comisión para que se puedan dar las reacinaciones porque tenemos muchos trabajadores que están en provincias que tienen el derecho también de estar aquí en la ciudad así mismo también el cumplimiento de la ley de salud y seguridad en el trabajo que es muy importante para los colegios para los trabajadores que hay muchos trabajadores que corren muchos riesgos pero sin embargo tampoco emiten el oficio a las respectivas instituciones educativas para que puedan cumplir hay muchos puntos que tratar ahora sobre el aumento el pago al MUJ que lo hemos logrado mediante una negociación colectiva centralizada con 21 representantes de gobierno donde estaba economía ministerio de educación la viceministra de gobernanza y hablo del año pasado donde estuvo presente dos presidentes regionales la PCM es de que recién han indicado que el día de mañana van a pagarlo vamos a ver si se va a cumplir pero aquí ya debieron de pagar desde el mes de enero porque la ley dice bien clara el aumento al MUJ de los trabajadores a nivel nacional es a partir del mes de enero ¿qué indica todo señora Elizabeth esto la nueva gerenta de regional de educación la señora Jarita? lamentablemente sí también hemos ido a la gerencia regional de educación y lo que queremos que desde ahí parta también las órdenes a las ejecutoras nosotros hemos tenido una reunión toda vez que en la gerencia regional de educación aún no se están cumpliendo con los pedidos los puntos que hemos llevado a fentase y hemos puesto sobre la mesa ya más como un mes que ha pasado y ahora no hay ningún resultado el día lunes estamos tomando la gerencia regional de educación ¿van a ser más radicales? más radicales porque desde ahí parte todo las órdenes para todas las UGELES pero hay leyes hay normas que tienen que cumplirlas pero sin embargo están que mesen y mesen y nosotros no podemos permitir eso porque son trabajadores que necesitan su dinero trabajadores que se respete lo económico lo laboral y lo sindical ¿en estos momentos no van a permitir irse el personal? ¿van a permanecer aquí? no vamos a permitir que entre el personal hasta que nos llame el director y se comprometa y no se comprometa solamente de palabras sino cumplir cumplir con los derechos de todos los trabajadores de la UGEL Arequipa Sur bien bien así de esta manera escuchamos las palabras de la señora Elizabeth lo que va a conocer entonces porque se realiza este plantón y protesta no van a permitir el día de hoy que ingrese el personal a la UGEL Sur como lo están indicando y el día lunes van a hacer también una protesta en la gerencia regional de educación porque realmente pues indican que no son escuchados por la autoridad y lo cual ellos eman y nigan no ser más radicales